Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el corazón empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Sátule Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y Sátule Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado Quiero perder, que tú solo, balanza la una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado O-oe-oe-oe, oi-oe-oe-oe-oh Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, loira, venga a danzar, futuro Oye, oye, oye Da mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza, futuro Da mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza, futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero ver el futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.